En un mundo que pronto requerirá alimentar a 10 billones de personas, todos sabemos lo crucial que es asegurar cosechas de alta calidad e incrementar las ganancias a través de la prevención segura de enfermedades provocadas por hongos. Antracol, el excelente fungicida de amplio espectro de Bayer CropScience, ha probado su confiable eficacia contra las principales enfermedades que afectan los cultivos de nuestra región. Antracol contribuye con el agricultor en el reto de lograr consistentemente altas ganancias con la mejor calidad y además actúa como un excelente aliado en estrategias anti-resistencia. Esto no solo asegura el éxito económico, sino también contribuye de manera importante a producir la cantidad de alimentos necesarios actualmente y en el futuro. Además de eso, Antracol continúa asegurando cosechas más saludables, con hojas más verdes y produciendo resultados superiores, como mayor peso de los frutos, mayores ganancias en papas y mayor contenido vitamínico en el arroz. Así es como estos beneficiosos efectos ocurren. Antracol contiene un alto contenido de zinc, el cual ayuda a mejorar cualquier deficiencia del mismo en los cultivos. Asimismo, la manera eficiente en que éste se mueve a través de la planta asegura que ésta crezca más y sea más fuerte. Por su manera de proporcionar zinc a la planta donde los suelos son deficientes y su desempeño fungicida, Antracol se convierte en una doble solución para los cultivos. La propiedad de Antracol de mejorar el contenido de zinc de las plantas es una valiosa contribución a combatir la desnutrición. Asegura la ingestión de niveles adecuados de zinc a través de alimentos más nutritivos, ayuda efectivamente a reducir enfermedades en los niños, mejora el crecimiento físico y reduce niveles de mortalidad en países en desarrollo. Así que utilizar Antracol no es sólo proteger los cultivos, también es hacer una contribución a la agricultura sostenible como a la nutrición mundial. Una contribución que todos podemos hacer. Antracol con zinc. Más que sólo protección de cultivos. Antracol con zinc. Be Christina Bueva. Sobre